¡Largaron el premio Rocococo! Salen muy agrupadas las competidoras, trata de hacer a la delantera por el centro de la pista, el 5, pequeña ventaja sobre el 4, gana terreno abierto el 9, más abierta el 13, esta viene presa yendo al 15, por el lado del interior de la pista lo viene haciendo el 11, medio cuerpo el 2. Van en busca llave, la señal de indicatoría de los mil metros como puntero, el 4, enseña el camino, cuerpo de ventaja sobre el 9, gana terreno por dentro la favorita, el 2, que va en busca de la vanguardia, la cuarta ubicación viene corriendo el 11, más abierta el 13, por dentro el 5. En mitad de coda enfrentan la señal de indicatoría de los 700 metros, el 4 en la vanguardia en su busca, el 2, el 9, más abierta el 11, por dentro el 5. Desde el fondo viene corriendo el 13, varios cuerpos el 13, el 15, por dentro el 7. Más abierta gana terreno el 10, enfrentan las competidoras, la señal de indicatoría de los 400, van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes, se trenzan en lucha, cabeza a cabeza, por dentro el 4, abierta el 2, más abierta el 11. Desde el fondo viene atropellando el 5, por dentro el 7. Últimos 200 metros para el disco, cabeza a cabeza por la primera ocasión, 4 pequeñas ventajas sobre el 2, en larga atropellada lo viene haciendo abierta el 11. Último 100 metros para el disco, va a haber lucha en los tramos finales, el 4 pequeñas ventajas sobre el 11, que abierta lo viene emparrando, pasa a comandar pocos metros. Abierta domina el 11, estira ventajas sobre el 4, el 2, el 10, y cruzar en el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!